Hola a todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, de más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias, ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo, tenéis ejemplos y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas y luego vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF, para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un excel con plan de trading y diario de operaciones, el excel como tal y el PDF con la documentación. Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación, la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo. Ejemplos de las velas, de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo, ya la vez he hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son, estos 8 cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de OVR, que siempre nos lo preguntáis. Y es un proyecto que nos encanta. ¿Vale? OVR The Reality. Es un proyecto, plataforma de inteligencia artificial. Como dice aquí, el mapa del mundo en 3D. ¿Vale? Power by OVR. Es una plataforma, digamos, como de inteligencia artificial. Lógicamente, se le puede añadir, pero no es la base. La base es como un metaverso que está superpuesto a la realidad. ¿Vale? OVR The Reality. Eso es un poco la idea. Para nosotros es fantástico. O sea, es un proyecto maravilloso que ya lleva 5 años. Pero bueno, espero que no ha progresado al ritmo que nos hubiera gustado. Fijaos como, además, creo que lo mejor son los vídeos y las cosas que tiene y las aplicaciones. O sea, todo esto se superpone a la realidad. Objetos virtuales en el mundo real. Para nosotros es, yo creo que es de las mejores cosas que hemos visto y que tiene muchísimo trabajo y muchísimas cosas que hacer. O sea, es algo fantástico. Fijaos, todo esto que veis se puede utilizar a través del móvil, seguramente a través de, próximamente, a través de las gafas. ¿Vale? De las gafas. Entonces, bueno, creo que no estás todavía en pleno, o sea, no ha alcanzado ni siquiera la punta de desarrollo que podría alcanzar. ¿Vale? Evidentemente, en diferentes espacios se pueden hacer un montón de cosas, pero todavía no ha llegado a su cima ni de casualidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos hacemos con Uber? ¿Vale? Es decir, nos gusta muchísimo más que Jota. Incluso puede que se toquen cosas, Internet de las cosas, un metaverso sobre la realidad, añadir información, ¿vale? Pues toda la información que necesites de un sitio, de una ciudad, pues se puede superponer a la propia ciudad. Al final, como un Google Map interactivo que puedas ver a través de tus gafas o a través de tu móvil. ¿Vale? Aquí el famoso DEPIM, la estructura. Puedes ver la web, el futuro de la computación espacial. Todo esto se superpone a la realidad. Esta ballena que está flotando en Nueva York, o en Roma, o en cualquier sitio, superponer una realidad virtual a una realidad física. Y en realidad, digamos, complementarla. ¿Vale? Ya lo hemos visto en películas. Poner la realidad. A ver, The Reality. Esta es sobre la web. ¿Vale? Liderando la revolución de la realidad aumentada. Es la capa digital que cobre el mundo entero, haciendo posible que se incremente nuestra realidad con una experiencia 3D inmersiva. ¿Vale? Los famosos hexágonos que también se pueden comprar. Tenemos el token y tenemos los hexágonos. Cualquiera de las dos cosas es interesante. Quizás los hexágonos sean lo que más se pueda obtener beneficio, sobre todo de algunos de ellos. Y el token es lo más fácil para la mayoría. ¿Vale? Vamos aquí. La realidad inversiva. Es que es un millón de usuarios registrados, un millón de, más de un millón de descargas, más de un millón de hexágonos vendidos, más de 31.000 mapas, más de 21.000 experiencias. ¿Vale? Está bien. Es decir, una nueva frontera para las marcas. Es decir, partnerships, las Apple Vision Pro que imagino que se incorporarán. ¿Vale? Estamos, están listados en la mayor parte de los mercados. Tienen partnerships con un montón de gente. Poco a poco van llegando. ¿Vale? La creación de redes. Tienes un web builder. O sea, digamos, posibilidades de construir. ¿Vale? No es fácil construir. Hay que dedicarle tiempo. Pero, bueno, la idea es muy buena. El token está sobre la red Cedium. Token OVR es el contrato. Ahora mismo hay en total aproximadamente unos 90 millones de tokens. Una capitalización de 53 millones de dólares y una capitalización circulante de 30. Entonces, este es el gráfico. Está en KuCoin, está en Get.io, está en Mexte, bastantes sitios. O sea, quiere decir que ya tenemos, lo tenemos en muchos sitios. Entonces, este es el gráfico. Fijaos, del 21 hasta ahora. Son tres años, aunque el proyecto es más anterior. Tuvo un par de pum. ¿Vale? Un par de pum que lo pasaron de 0.07 que salió al 2,9 y a luego 3,3. O sea, unas subidas bastante interesantes. Pero, claro, el nivel de capitalización solamente empieza en septiembre del año 22. Entonces, ahora mismo tenemos una capitalización más alta. ¿Vale? Capitalización septiembre del 22. Por aquí, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha ido incrementando el capital, el suministro de circulación a medida que han ido saliendo tokens. Con lo cual, el precio del token no ha subido mucho. Ahora mismo tenemos el 57% de circulación. No, quiere decir, no ha subido todo lo que debería. Entonces, quiere decir que se están financiando con el token. ¿Vale? Entonces, ¿qué es más interesante? Los hexágonos, el software del proyecto, el token. A ver, yo el software, clarísimo. Los hexágonos, creo que también. Y el token, este es un proyecto para que valga 60, 50. O sea, para que multiplique por 100 sin problemas. O sea, quiere decir que, o multiplique, perdón, multiplique por 1000, que valga 52.000 millones este proyecto. Pero, claro, tenemos muchos problemas por delante. Primero, en realidad es una empresa, más que un token. Es decir, que el token se puede utilizar para cosas, sí. Pero, en realidad, estás comprando la empresa y todo su desarrollo. Que se pongan a hacer cosas ahí. Es una barbaridad. Entonces, que valga esto 50, 60.000, 100.000, 200.000, 300.000 millones al cabo del tiempo. Si tú logras superponer una realidad a esta realidad que se utiliza en tu proyecto, pues, por 1000 y por 10.000 sin problemas. O sea, imaginaos todo lo que se puede hacer en un hexágono. O sea, que hay millones de cosas. O sea, que en un hexágono de realidad virtual. Entonces, nos centramos en el último año, ¿vale? Claro, la capitalización ahora se está disparando. Nos centramos en el último año. Entonces, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría conseguir comprarlo lo más bajo posible. Fijaos cómo ha llegado el 0.77 y desde ahí se ha caído. Entonces, lo ideal sería comprar esto a la mitad del precio que está. O sea, entre 0.20 y 0.30, más o menos. Entonces, se puede comprar algo ahora. Por eso, detener y colocar órdenes. Esperad una posible corrección en los entornos del 0.30, 0.25. O sea, digamos, entre 0.35, 0.30, 0.25, 0.20. Y ahí hay que ir acumulando, buscando en largo plazo. No va a subir mucho mientras estén los... ¿Cómo diría yo? Mientras estén saliendo tokens. Porque, claro, si el proyecto final se financia con tokens. Si no con una financiación externa, típica de un préstamo, una deuda, etcétera, etcétera. Pues eso es un poco mal, ¿vale? Pero el proyecto en sí es la polla. La leche. Pero claro, si vas vendiendo tokens para financiarte, eso crea una presión vendedora. Entonces, eso es lo complicado. Entonces, este sería el típico proyecto al que le dedicaríamos un 10% de la cartera a fondo perdido. Intentando optimizar las entradas. Entrando ahora al 5, de ese 10%, metiendo al 50% y al otro 50% intentando, digamos, entrar de forma progresiva. Se han ido añadiendo entradas a los diferentes mercados. Pues ya las tenemos en KuCoin, en Mexte. O sea, hay que decir, en muchos sitios se han ido añadiendo. Para nosotros trabajamos con Mexte, que es uno de los más baratos y mejores. Entonces, tiene nada más que lleva desde el principio. Entonces, colocar esas órdenes en esta zona, comprar algo ahora y buscar seguramente el pumpeo. Es decir, este sí que tiene unos fundamentales que pueden justificar un por mil fácilmente. Incluso diría que un por 10 mil. Pero que no machaquen la venta de tokens. Es decir, al final, ¿qué nos interesa del token? Primero, que los que lo tienen no lo vendan. Que incluso que se pueda hacer staking. Que, digamos, que con ese staking se obtengan rendimientos y se pueda aumentar la cantidad de tokens esperando la subida. Por eso que hay un algoritmo de quemado, etcétera, etcétera. Pero claro, si los que tienen el proyecto venden para desarrollarlo. ¿Qué nos podemos encontrar con el tiempo? Es un proyecto fantástico. Que la SEC diga que no es un token, que es un security. Y ya la tengamos liado. Para mí es el mayor peligro de casi todos los proyectos de largo plazo. Porque un meme lo tengo, claro. Un meme no es peligroso en ese sentido. Nadie va a atacar PP Coins. Es una gilipoller. No tiene ningún tipo de pretensión. Pero un proyecto que quiere hacer cosas y demás, que se financia, es un poco complejo. Entonces, de largo nos encanta. Nos da miedo que la SEC lo catalogue de security. Y sí que vemos un por mil y un por diez mil incluso, a largo plazo, guardándolos ahí tranquilitos, sus toques, y esperando a que se desarrolle sin problemas. Y ojo, tentados muchas veces de decir, ala, pues ahora que se pumpea, pues luego venderlo. Pero es que, el proyecto es fantástico. Fantástico. ¿Será este el que se imponga? La realidad aumentada. No lo sabemos. Pero vamos, desde luego el proyecto es fantástico. Y a medida que llegue el nuevo hardware, pues todavía se demostrará que es muchísimo mejor. En fin, OVR. Proyecto guau. Nos encanta. Que le vemos un montón de recorrido. Que le dedicaríamos algo de nuestra cartera. Esperemos que en los próximos años sea la realidad aumentada que se imponga. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias por ver el video.